¡Vamos, bariñas! ¡A un baloncia! ¿Eres un mejor cuadrado? ¿Eres un mejor cuadrado? ¿Eres un mejor cuadrado? ¡Eres un mejor cuadrado! ¿Vamos, bariñas? ¿Te han que le echaras un baile o algo? ¿Eres un mejor cuadrado ya? ¿Eres un mejor cuadrado ya? ¿Está grabando ya? ¡Aquí está! ¡Grabá! ¡Que estoy grabando que esto no son fotos! ¡Espera que esto no son fotos! ¡Que estoy grabando! ¡No! ¡Que estoy grabando que esto es una foto! ¡Venga, hazme por cierto la noche! ¡Dale Adel! ¡Oh! ¡Aquí has visto! ¡Ah! ¡Que estima! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!